Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Bienvenido a La Libertad. Gracias, Dios mío. Gaula Militar Santander, por su seguridad le voy a colocar este chaleco. Gracias. Bienvenido nuevamente a La Libertad, Diego. Gracias. Después de cinco días de padecer la dura realidad del secuestro, tras varias labores de investigación y no una operación militar, fue rescatado por el Gaula de Santander de la Quinta Brigada de la Segunda División, un ciudadano que había sido secuestrado el pasado 1 de abril del 2019 en zona rural de Sabana de Torres. Diego Andrés Patillo Rincón, de 30 años de edad, logró reencontrarse nuevamente con su familia. Hemos logrado, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, rescatar sano y salvo al ciudadano Diego Andrés Patillo Rincón. Esta persona había sido secuestrada en el área rural de Sabana de Torres el día martes, con apoyo de la red de participación cívica. La confianza permanente y el liderazgo del señor gobernador de Santander, todas las instituciones integradas de manera permanente, dimos con el paradero del secuestrado en área general de Lebrija, en el sector del Conchal. Mediante una operación militar con inteligencia integrada de la policía y del ejército, logramos rescatar en un tiempo de tres días a este ciudadano que estaba recibiendo una exigencia por su libertad. Diego Andrés Patillo Rincón se encontraba en su vivienda ubicada en la vereda Puerto Limón, cuando de forma sorpresiva e intimidante, dos sujetos con armas largas lo amenazaron, obligándola a salir de su residencia con rumbo desconocido. La familia del hombre de 30 años de edad denunció el secuestro ante las autoridades quienes activan un plan candado y junto con informaciones oportunas de la red de participación cívica, rastrean a los delincuentes logrando su liberación. Hoy Diego Andrés está en el seno de su familia. Hemos integrado de manera eficiente las capacidades institucionales de policía, fiscalía y ejército nacional para que con el apoyo de la gobernación podamos seguir manteniendo esta área segura, estabilizada y vamos a desarrollar unos planes especiales para que en Semana Santa todas las personas que quieren disfrutar de los paisajes y del turismo de Santander lo puedan hacer como siempre lo hemos hecho en los últimos años. La agente abrigada del ejército nacional invita a la comunidad para que informe cualquier tipo de amenaza su situación que ponga en riesgo atente contra la tranquilidad de la comunidad a la línea 147.